¿Cómo no me desman... Es lo que te digo, ¿cómo salí tío de ahí? No, 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 por favor, ahí viene, viene por la izquierda, por favor, no, me asusto, no, porque estoy mala, por favor muchacho, gana algo, marico, y skilled carajo, y eh, gana oo00000020 con第一ざ depoiso en un nuevo no, me asusto, y a ponerle ezra porque ya le puedo acarjar a el cuadro elaborar Gracias.